La Asociación de Alcaldes de Venezuela exigió a través de un comunicado la liberación inmediata de Daniel Ceballos, alegando que ya se cumplieron sus 12 meses de prisión, en los cuales violaron sus derechos y los del pueblo de San Cristóbal. El documento aseguró que el exalcalde jamás debió ser destituido de su cargo mediante un procedimiento que no constaba en ninguna ley de la República.